Uy, buenos días a todos y a todas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? A ver, un poquito más para acá Aquí estamos, one time more One more time, ¿no te habéis dicho? Vaya, aquí estamos como todos los viernes a las 10 de la mañana para hacer este taller para todos ustedes, para nosotras, para el mundo mundial y más allá Y para las empresas concretamente porque es un taller para empresas que se denomina manejo de tendencias depresivas en la empresa Madre mía, madre mía las tendencias depresivas la cantidad de trastornos que pueden llegar a causar en las empresas a los empresarios, al trabajo diario porque realmente cuando se produce en una empresa una baja por depresión aunque no llegue a ser baja que haya un sujeto melancólico dentro de la empresa trastorna todo el ritmo de trabajo todo el ritmo encima lo que sucede es que puede llegar a contagiar al resto de compañeros ¿vale? porque no olvidemos que lo que se contagia es el deseo y cuando hay un deseo melancólico, un deseo negativo, pesimista a mi alrededor si yo no estoy muy bien atado a otros lugares, puedo contagiarme claro, porque vamos a diferenciar entre lo que son, como siempre hacemos, las tendencias los rasgos de la personalidad y luego lo que es una melancolía como una enfermedad que es una enfermedad muy grave y que requiere un tratamiento porque bueno, pues muchas de las bajas en las empresas de la gran causa del asentismo laboral se debe a depresión, baja por depresión bueno, tenemos datos de 1990 de 2 billones de pérdidas económicas causadas por bajas por depresión claro, y es que la depresión es una enfermedad que deja a la persona fuera de juego en el sentido de que hace que toda la energía psíquica de esa persona esté puesta en un conflicto interior que se produce y ahora vamos a explicar un poco cómo se produce el conflicto de la depresión pero toda la energía se queda ahí y esa persona se detiene totalmente o sea, le saca del mundo, le saca de la empresa, le saca de la actividad empresarial claro, tenemos que diferenciar también, importante, para no confundirnos y para no caer en error, lo que es el duelo de lo que es la depresión digo, porque ante cualquier pérdida que surja en nuestra vida ya sea de un ser querido o de un ideal que no es necesario ni siquiera que sea por una separación o por una muerte cercana sino porque yo pensaba que iba a poder optar a este determinado puesto de trabajo y de repente me comunican que se lo han dado al compañero hola Paqui entonces, como yo tenía el ideal puesto ahí lo que sucede es que puedo generar un momento o una tendencia depresiva en mí que es normal que haya un periodo de duelo el duelo es necesario para poder elaborar psíquicamente cualquier pérdida aunque sea de un ideal lo que pasa es que cuando el duelo se alarga en el tiempo y no se trabaja, no se logra trabajar una sustitución posible para ese sujeto pues evidentemente podemos caer en una melancolita claro, yo diría más, incluso iría un paso atrás si es frente a la tristeza la tristeza que es un sentimiento normal que se siente todos los días prácticamente y que está implicada en los procesos de sublimación en el proceso de creación es decir, uno siente tristeza frente a dos cosas fundamentalmente una que sería que no somos sujetos completos en el sentido que el lenguaje nos anticipa que uno siempre lo que le representa frente a los demás es el lenguaje es decir, uno que no es por su cara bonita que consigue las cosas en la vida es por cómo habla por su trabajo en el mundo laboral por su trabajo porque sea guapa, fea, bonito, alto, bajo eso genera como cierta tristeza que uno tiene que usufructar tiene que ser, habitar el lenguaje para poder presentarse frente a los demás y luego, otra razón de la tristeza otro motivo inconsciente es que somos sujetos sexuados que provenimos de una especie mortal que no somos inmortales entonces, cada vez que algo en el mundo nos recuerda eso hay cierta tristeza pero forma parte del proceso de sublimación porque con esa tristeza uno pone su energía en una transformación en el mundo real pero cuando esto no pasa mejor dicho, para no sentir la tristeza se cae en el duelo o en la melancolía el duelo es algo normal como nos explicaba Magda siempre que hay que retirar el interés el deseo el pensamiento de eso que antes se ocupaba porque ha desaparecido de la realidad pues claro, se lleva un trabajo de retirar de ahí esa energía psíquica para sustituir para ponerla en otro objeto pero ya en la melancolía hay un cortocircuito en el sentido de que no se sustituye de que esa energía psíquica se la queda ahora explicamos esto muy bien pero se la queda sujeto porque no puede sustituir se queda en su propio yo digamos que en la elección de objeto se produce un desplazamiento de la libido es decir, yo pongo en el objeto en cualquier objeto amado que yo ponga o en el ideal que hemos dicho antes mi energía sexual la pongo ahí entonces me encanta es perfecto estoy súper ilusionada ¿no? tengo una relación libidinal con ese sujeto entonces lo que ocurre es que cuando yo pierdo ese sujeto porque se va o porque se muere o porque no me han dado el puesto o por lo que sea esa libido tendría que enlazarse a otro objeto de eso llamamos sustitución claro lo que ocurre es que no se enlaza a otro objeto sigue ligado a ese objeto es más la sombra de ese objeto recae sobre el yo del sujeto claro entonces trato a mi propio yo como si fuera ese objeto perdido para no perderlo lo mantengo en mi yo me identifico con él esa cuestión lo que provoca es una serie de autorreproches de malestar de situaciones donde el yo es un desastre es una mierda por decirlo de alguna manera porque me ha abandonado por eso precisamente el deprimido o el melancólico se caracteriza por decir soy una mierda no se me para nada pero no soy yo no claro se lo dirige es al yo donde ha recaído la sombra del objeto perdido claro mira que interesante guillermo guatemoc wong cohen pregunta y que hacer cuando quien entra en un estado depresivo es el dueño de la empresa que quite el ímpetu original con el que trabaja solo creen que existe una cura por medio del psicoanálisis que hay de los antidepresivos y las mejoras visibles que se presentan y luego pregunta cuál es la relación entre la sublimación y la productividad en las empresas bueno guillermo vamos poco a poco porque es todo el taller lo que estás preguntando bueno genial está muy bien ya nos da un guía una guía para la exposición bueno pues cuando es evidentemente el jefe de la empresa el que cae en una tendencia depresiva tenemos que tener en cuenta que el líder o el jefe siempre es modelo de identificación para el resto de los integrantes de la compañía si esa persona está dañada psíquicamente por una tendencia depresiva o por cualquier otra tendencia la identificación que se va a producir es al deseo a ese deseo que está tocado claro y además es que diría que la empresa es como también un producto psíquico del jefe, del empresario, del director lo que pasa en esa empresa también es un reflejo de lo que pasa en su psiquismo porque es la cabeza pensante es el modelo de identificación como explicaba Magda entonces si el jefe se deprime la empresa se deprime prácticamente porque es quien piensa la empresa es quien pone el cuerpo psíquico de la empresa lo que pasa en el jefe es súper importante porque se va a reflejar directamente lo que pasa en la compañía y los resultados de la compañía bueno, en las empresas que se dedican a los deportes como el fútbol, por ejemplo, se ve claramente digo, cuando el entrenador o el presidente del equipo tiene algún conflicto o algún problema personal o alguna tendencia de este estilo se refleja en todo el equipo el equipo empieza a fallar por muy bueno que sea empieza a transformarse es muy importante la figura del jefe es como el padre dentro de la familia entonces es modelo de identificación es el que impone la ley los límites es el que procura el movimiento de la empresa porque es por el padre que entra el movimiento entonces la movilidad dentro de los componentes de la empresa viene dada por el padre si el padre o el jefe queda interrumpido en su libido por un trastorno patológico o por una tendencia interrumpe el movimiento claro, porque fíjate que interesante el jefe es también el objeto o sea, elección de objeto amorosa objeto amado y en la melancolía lo que pasa casualmente es que una elección de objeto un objeto que se ha elegido como objeto amoroso al desaparecer el objeto me identifico con el objeto se pasa de una elección de objeto a una identificación con el objeto luego el melancólico le da al objeto le critica, le machaca hasta le llega a matar a veces identificado con el objeto pero la empresa estaba pensando que esa elección de objeto del líder, objeto amoroso le eligen todos como objeto y los demás se identifican entre sí como todos somos amados por el jefe todos somos amados por el padre entonces cuando el jefe se deprime sería fácil por parte de los demás caer en la identificación pasar de la elección de objeto amorosa también a la identificación con el jefe digo, en ese caso si se produce melancolía en el resto de las personas del equipo podemos decir que es por identificación con el jefe tampoco quiere decir que porque el jefe esté deprimido todos se vayan a deprimir pero si se deprimen los demás podemos decir que es por identificación con el jefe no, pero que un trastorno psíquico de estas características porque la depresión es una enfermedad grave grave, muy grave muy grave como bien ha dicho Virginia incluso puede llegar al suicidio ¿vale? digo, muchas empresas se suicidan por problemas, digo se ven por desgracia se ven muchas veces que por una separación de uno de los socios capitalistas por ejemplo con su mujer se produce el declive de la empresa claro porque también está esa cosa de la culpa ¿no? de la culpa del inconsciente porque justo es esa tensión entre la parte moral ¿no? de la persona y el yo identificado con el objeto perdido esa tensión entre los dos que se produce en el conflicto interno se llama sentimiento de culpabilidad inconsciente ¿y cómo se paga la culpa? con castigo con búsqueda de castigo es una sed que solamente se sacia a través del castigo y no se sacia además cada vez pide más entonces en una empresa los atentados contra la propia empresa contra el crecimiento empresarial contra la eficacia contra el rendimiento contra el buen clima laboral ¿no? pueden ser producto de esta necesidad de castigo impulsada por un sentimiento de culpa inconsciente ¿no? y qué mejor manera de pagar la culpa que arruinándote que es la manera de en que uno ¿no? la manera de subsistencia de vida a través del trabajo ¿no? a ver qué dice Guillermo ¿alguna vez todavía no te hemos contestado a todo Guillermo? ¿alguna vez vi a alguna persona muy cercana que era industrial que permitían ciertas áreas de las industrias robos? es decir era evidente y se mostraba por los auditores donde estaban algunas fugas de capital si el industrial es una persona inteligente con mucha experiencia ¿cómo hacerle consciente que tiene un problema quizás con la culpa? ¿no sería mejor que incluso lleve otra persona con objetividad por ejemplo el departamento o área en donde hay la fuga de dinero? bueno pero a mí lo que me propones en este ejemplo me parece más una perversión que un problema ¿no? melancólico ¿no? digo donde hay robos donde conozco la ley digo esto no lo puedo hacer pero me lo salto digo no mezclemos para poder avanzar sobre el tema melancólico lo que pasa que dice permite ¿no? donde estaban algunas fugas de capital como que lo permitiera pero también bueno digo que cuando uno también la melancolía y la búsqueda de castigo también te puede llevar a esas situaciones donde te dejas castigar ¿no? donde te dejas robar donde te dejas insultar pero como parte de esa ya tendencia en uno al autocastigo pero sí que es cierto el que roba es un perverso pero entiendo que él es el que permite los robos ¿no? bueno pero es un perverso igual sí digo porque está colaborando sabe que eso no se puede hacer pero lo permite claro no lo roba directamente pero está también permitiendo que sí que las formas en que uno busca el castigo propio son infinitas ¿vale? que hay mil formas pero que nosotros vamos a intentar trabajar las posibles vías de solución porque realmente digo una de las cuestiones más importantes de supervivencia dentro del hombre es la capacidad de sustitución ¿no? que cuando desaparece un objeto sea cual sea el objeto que desaparece hay que aprender a sustituirlo es un criterio de salud digo por ejemplo en una empresa tengo diez comerciales y hay dos que funcionan fenomenal el resto van a rebufo de esos dos pero no importa digo igual como están identificados con esos dos que funcionan más o menos van llevando ¿no? en ritmo comercial y de repente uno decide irse a otra empresa ¿no? entonces hay que sustituir a esa persona no me puedo detener en que se va me abandona me deja y ahora ¿qué voy a hacer? ¿no? rápidamente hay que activar un protocolo de sustitución ¿vale? digo porque es necesario en cada caso que aparece una pérdida una desaparición poder sustituir esa sería la tendencia melancólica en la empresa ¿no? dificultad sustituir la empresa se retrasa en hacer estas sustituciones que son necesarias que son necesarias que no puede estar esa función vacía si no preocupada ¿no? claro eso serían las tendencias ¿no? tendencias melancólicas a quedarse en el pasado a no a no transformar ¿no? a no mover la libido en otra la energía de la empresa hacia donde es claro por ejemplo establecemos un protocolo de actuación frente a una situación concreta dentro de la empresa y después de un año nos damos cuenta de que no funciona no pasa nada se sustituye por otro ya está no hay que esperar a seguir comprobando porque como lo he hecho yo que también hay una cuestión muy narcisista en estas tendencias como lo he hecho yo no lo quiero sustituir por otro pero es que precisamente para no llegar a destruirme tengo que sustituir claro exacto porque además la melancolía es narcisista de por sí es narcisista es una de las enfermedades más narcisistas que hay fíjense que la melancolía se puede producir simplemente porque el otro piensa diferente que yo porque no coincide ese objeto amado el jefe o el compañero no coincide en pensar las cosas igual que yo y ahí puedo quedarme con esa cosa de narcisismo y para no aceptar que el otro es diferente para no aceptar esa tristeza que da que el otro es diferente a mí entonces digo ah no me identifico lo castigo para poder llegar a esto sin que sea un drama tenemos que cambiar la manera de pensar de la empresa y una de las cuestiones más importantes a la hora de crear una empresa de tener un departamento un grupo de personas es saber que cada una de las personas ocupa una función que no son personas imprescindibles sino que son piezas que ocupan una función dentro de la compañía entonces esa persona ocupa la función se va la función queda libre pongo otra persona entonces si son funciones no personas es más fácil si son personas imprescindibles creo atribuyo esa idea de que es imprescindible pues evidentemente va a ser mucho más doloroso por eso que la ideología empresarial que la forma de pensar de la empresa es tiene que ser muy flexible tiene que estar abierta a los cambios ¿no? porque si no si hay una rigidez si pienso que es él ¿no? digo hay empresas que hacen procesos de selección súper complejos para encontrar a la persona ¿no? no tenemos que encontrar alguien que sea capaz de desarrollar la función de la empresa que la empresa necesita no a la persona que va a venir a implantar su función no no es que la persona implanta la función en la empresa no es hay una función hay un hueco vacío que voy a llenar con una persona que hace tareas y además otra parte de la ideología empresarial puede ser que varias personas de la empresa puedan ejercer esa función por si uno falla claro pues por ejemplo esa es otra cosa muy interesante la polivalencia de los trabajadores que conozcan que hayan pasado por diferentes puestos dentro de la empresa que si uno se va de banjo o que se muere o que se va a otra empresa o se va de vacaciones alguien puede ocupar esa función porque nadie es imprescindible dentro de la empresa claro todas las personas somos sustituibles todas absolutamente todas las dice flexible y pragmática claro digo hay que ir digo esto pasa en la empresa y pasa en nuestra vida tenemos que ver qué es lo que nos conviene siempre qué es lo que conviene bueno sustituir a la persona vale la sustituimos qué es lo que conviene avanzar por esta línea avanzamos por esta línea que a lo mejor no es lo que me gusta vale a veces no es lo que conviene no coincide con los gustos de uno pero hay que hacer lo que conviene y Mariana dice también es interesante pensarlo desde el trabajador incluso para la salida de una empresa y la búsqueda de otro trabajo claro si te despiden no te puedes quedar ahí llorando ay es que mira lo hice mal lo hice mal y por eso me han despedido no buscas otro otro trabajo ahí tenemos a Guillermo Freud hace el estudio de la melancolía comparándola con la depresión con el duelo hay una identificación con el objeto con el cual se tenía una relación ambivalente si te has identificado con él los ataques que hace al objeto caen sobre el mismo hermoso como lo explican muchas felicidades es Guillermo la comparativa que hace es entre duelo y melancolía la melancolía es la depresión es la enfermedad es lo mismo es la enfermedad es el rasgo patológico y que decía más espérate que se me ha ocurrido otra cosa que los ataques caen sobre el propio yo que está identificado con el objeto claro claro exactamente claro porque el duelo es temporal el duelo es un proceso normal el duelo es temporal y va a durar un tiempo y va a pasar y es necesario pasar por el duelo el duelo es necesario ante cualquier separación pérdida de ideal es necesario pasar por un duelo sí es un trabajo psíquico de sustitución claro y la diferencia el criterio principal para diferenciar es esas auto que no se da en el duelo en el duelo no se da y en la melancolía sí esas autoacusaciones esas auto humillaciones que además el melancólico hace en público no le importa o sea no siente vergüenza por criticarse delante de los demás pero ¿por qué? porque realmente y conscientemente a quien está criticando y está agrediendo es a quien lo ha abandonado por esa relación ambivalente que decías tú muy bien porque sí es amado pero al mismo tiempo es odiado porque se ha ido y me ha dejado o porque me han despedido entonces sí quería ese puesto pero al mismo tiempo odio al jefe que me despidió porque me despidió claro a esto se añade una complejidad además que el ser humano el sujeto psíquico le cuesta desprenderse de todo aquello que le hizo gozar entonces ahí se mantiene en ese momento de pérdida porque aparece la pérdida y aparece un goce no y además aparece el goce sádico del autocastigo exactamente entonces como te quedas mucho rato ahí te quedas te quedas claro por eso es que es difícil salir de ahí porque como le cojas el gustillo al autocastigo y al auto tal y tal te detiene te detiene te deja sin trabajar ahí gozando de esa situación que vas al médico y te dice no, te doy una baja claro porque tenemos que aprender a distinguir el goce no como algo ligado al placer ¿no? sino precisamente el goce es algo que uno puede estar destruido anímicamente como pasa en la depresión pero sin embargo hay un goce es que en la enfermedad hay un goce hay un goce y además en la depresión estoy ya entrando más en los procesos psíquicos inconscientes que se producen hay una regresión a la fase sádico-anal o sea hay una regresión a la fase oral donde hay identificación con el objeto pero hay una regresión a la fase sádico-anal que el superyo toma toda esa energía libidinal sádica y el yo goza de manera masoquista y el superyo de manera sádica claro y además como yo soy una porquería porque ese objeto perdido se ha ido me ha abandonado a mí ¿no? entonces todo lo que se arrima a mí es una porquería también claro ¿vale? entonces entro en conflicto con los empleados con los compañeros con la familia con los clientes ¿no? ¿cómo este cliente me va a querer a mí si ya me han abandonado? claro que también es sádico con los otros exacto en ese sentido ¿no? con esa en esa posición psíquica está no solo se maltratan a sí mismo sino que también maltratan a los otros claro se ve dañada la capacidad de amar y la capacidad de trabajar ¿vale? justamente lo que dice Freud que es la salud un hombre sano es aquel que es capaz de trabajar y de amar claro y en el melancólico eso está tocadísimo tocadísimo por eso decimos que es una de las enfermedades más graves bueno tan graves que está en la base de enfermedades orgánicas muy graves como el cáncer claro sí antecede ¿no? siempre a las enfermedades orgánicas antecede no significa que siempre que vaya a haber una melancolía se vaya a producir una enfermedad orgánica pero cuando hay una enfermedad orgánica podemos asegurar que antes hubo una melancolía bueno algunas también por una neurosis de angustia también se pueden producir ¿no? claro digo es interesante una frase que dice Menasa dice ese sería el hombre sano el hombre que sin necesidad de pensar que el mundo se destruye lo vea crecer claro ¿vale? digo también hay una cuestión que cada ser humano tiene que aprender a a manejar en uno ¿no? que son los celos que se producen precisamente porque soy un ser limitado es decir antes de que yo naciera el mundo existía y funcionaba sin mí y además cuando yo me muera también va a seguir funcionando y va a seguir existiendo ¿no? digo entonces ese esa esazón ese sentimiento de pérdida que también es un sentimiento de pérdida de ese ideal que es uno impulsado por el narcisismo se ve dañado claro es que es muy infantil es muy infantil la posición del melancólico por esa regresión a esas a esas fases de hecho también el principal sentimiento que aparece en el melancólico siempre es un miedo a empobrecerse un miedo a arruinarse ese también es una señal de que hay una tendencia melancólica en la empresa ¿no? si aparece ese miedo a la ruina al empobrecimiento esto es característico del melancólico ¿no? claro porque también hay un deseo inconsciente de que se produzca esa esa catástica sí y un saber porque se ha producido un empobrecimiento de su yo verdaderamente el yo ha quedado devorado por el objeto el deseo está puesto ahí está puesto ahí es que hay un empobrecimiento psíquico entonces eso es luego lo que claro ese miedo es el que está reflejando en su en su quehacer a ver aquí Guillermo dice sí claro las autoacusaciones no corresponden a quien lo dice pero sí son válidas al objeto que perdió claro exactamente claro no son sobre uno mismo sino sobre el objeto perdido claro en su yo ¿no? está en su yo está alojado en su yo la sombra del objeto recae sobre el yo sobre el yo bueno que es tan grave que la melancolía es la estructura que de por sí antecede al suicidio ¿no? porque en otros el psicótico casi no es muy raro la histérica si se mata por super equivocación el neurótico está vacunado contra el suicidio pero el melancólico es el que por definición si dejamos la melancolía a su libre albedrío lleva a la muerte ¿no? entonces a través de la enfermedad orgánica o a través del suicidio o a través de un accidente encubierto que es un suicidio encubierto o de la ruina o de la ruina de la ruina económica que me lleva evidentemente a una situación super penosa claro y además sin saber pero estoy calmado ¿sabes qué ocurre? que es complicado esto porque cuando aparece la ruina cuando aparece el cáncer cuando aparece ¿no? yo qué sé cualquier enfermedad desaparece la depresión claro se calma el sujeto se calma claro entonces de alguna forma también busca inconscientemente calmarse sí porque calma la cuota de castigo necesaria para su culpa exacto exacto o con un matrimonio desgraciado también dice también 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 por ahí se puede salir de la depresión o con una relación profesional desgraciada vas a un trabajo donde te maltratan te explotan bueno me consigo dos comerciales que no venden nada o eso me consigo gente que no trabaja nada y bueno y así pago mi cuota de culpabilidad ¿no? entonces vemos que es compleja la depresión además todo esto pasa de manera inconsciente para quien la padece ¿no? no vayan a pensar que es algo voluntario o que sabe de eso no, no lo padece lo sufre lo padece no es algo que se hace conscientemente no es algo que yo aposta voy y destruyo la empresa no me pasa padezco de ello es muy doloroso es un estado profundamente doloroso del melancólico pero claro no es incompatible con sentir un goce porque ya sabemos que el aparato psíquico está dividido y lo que es doloroso para una instancia del aparato psíquico para la otra puede estar suponiendo la realización de un deseo exacto y una satisfacción inconsciente del deseo entonces esa es la complejidad del aparato psíquico a ver Guillermo ok no solo en las empresas también en la vida cotidiana en muchas de nuestras esferas de nuestra vida y durante todo el ciclo vital hay que hacer esas sustituciones por supuesto situación que veo que la corriente teórica que manejan pone como una especie de estandarte de salud mental sí cómo es posible hacer esas sustituciones en efecto Freud decía que la salud mental se daba por el poder trabajar y amar pero cómo distinguir cuando ese cambio es sano por decirlo así es decir una persona que cambia de parejas constantemente no creo que sea signo de salud mental cómo saber entonces cuando una sustitución es sana o normal o no todo suicidio es un homicidio desde el melancólico hacen volar mi mente a ver cómo era una cosa que dice la sustitución bueno no es que sustituyo no es el don Juan que sustituye una mujer por otra pero buscando a la mamá buscando a la mamá no es eso no sustituyó nunca sustituyó era buscando a la mamá va detrás de una mujer y no la encontraba nunca ante una pérdida ante una ruptura amorosa por ejemplo pues sustituyo busco otro objeto amado claro siempre tiene que haber objetos amados porque si no la elección de objetos es narcisista entonces uno siempre tiene que buscar en el exterior a quien amar ya sea una persona un ideal un proyecto cualquier cosa que siempre va a ser narcisista en el fondo porque siempre elegimos bueno sí siempre hay una base claro siempre elegimos en función de lo que somos de lo que hemos sido de lo que queremos ser o en función del padre protector o la madre nutrición pero otra cosa es elegirlo en uno todo el tiempo no yo 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 claro tanto que no hay objeto para el melancólico no hay objeto bueno pero hay parejas que se ven así o trabajadores que piensan que por ser ellos entran a la empresa y la empresa mejora bueno es que sabes lo que hay descubierto de la melancolía que dice Benasa tiene que darse una cosa en la elección de objeto narcisista y es que el melancólico piensa que él complementa completa el objeto sí justo ese ejemplo que tú dabas yo vengo a la empresa a hacerla perfecta bueno o empieza una relación para salvar a la persona yo soy todopoderoso omnipotente para sacarle claro para sacarle para sacarle claro entonces es una característica esa de la elección narcisista del melancólico no entonces eso es me he perdido el hilo no es real no no es real no es real es fácil o sea es ya morboso no es una elección de objeto no claro ya es una tendencia morbosa claro creamos que podría ser eso lo que hace que sea una melancolía y no un duelo claro y además niego mi mortalidad porque soy soy inmortal en ese gesto claro yo voy a dar a este país las soluciones que a los españoles nos encanta decir eso yo sé cómo lo haría es que estos de gobierno no tienen ni idea o esto más allá de que no tengan ni idea pero yo siempre sé yo siempre sabe pero estamos viendo que yo es una parte del aparato psíquico ciega que hay que aparte de ciega no hay que darle tanto valor a yo por eso es ilusor te produce un montón de ilusiones de deformaciones de tu mirada la parte más importante del aparato psíquico es el inconsciente vale que sobredetermina todo sí en el sentido de que es el que produce todo lo que sucede en el aparato psíquico que luego está todo el aparato psíquico implicado obviamente que uno tiene moral que uno tiene deseos que uno tiene censura y es como se las arregla cada uno con todo ese aparato para estar en el mundo con la complejidad trabajar en la realidad claro porque la realidad también forma parte del aparato psíquico no puedo dejarla de lado el principio de realidad que está ahí diciéndote mira que no que esto no que no eres el jefe y que el objeto ha desaparecido el principio de realidad es el que te dice que no que ya está que se fue que murió que se fue pero claro es tu posición frente a ese principio de realidad que esta vez no conseguiste el trabajo pero que si sigues trabajando o ese aumento de salario o ese nuevo cargo pero si sigues trabajando a lo mejor la próxima vez lo consigas bueno y que a veces fijaos como es de paradójico en el aparato psíquico que a veces sucede es decir cuando consigues el puesto te deprimes y si cuando consigues eso de que llevabas tanto tiempo trabajando por ello te deprimes es lo que Freud denomina como un carácter de la personalidad los que fracasan al triunfar si porque atribuyo que eso que quiero que deseo que me va a dar lo que jamás me va a dar la inmortalidad ese falo esa inmortalidad esa totipotencia entonces cuando yo termino la carrera seguro que cuando termino la carrera que ahí se producen muchas depresiones al finalizar la carrera y empezar en el mundo laboral es ya tengo la carrera ya ya lo conseguí a partir de ahora todo va a fluir y a veces fluye y a veces no depende del trabajo que ponga en que fluya y también pasa muy a menudo con la jubilación también cualquier cambio que muchas personas están esperando la jubilación cuando me jubile cuando me jubile y precisamente cuando se jubilan se deprimen y mueren muchas claro porque se enferman porque no estaba ahí eso que buscaban porque alimento claro hay que sumar sustituir no nos vamos a cansar jamás de repetir esto capacidad de sustitución y suma operación suma las dos tienen que ir paralelas porque claro para sustituir tengo que sumar claro sí y para sumar tengo que sustituir también sí y además es que está bien tener varias alternativas de varios objetos amorosos siempre en la vida varias cosas que te gusten en el trabajo pero también el amor claro si pongo toda la libido en el trabajo no tengo nada más y si fracaso ahí por cualquier cosa por mis tendencias inconscientes que me llevan a fracasar me quedo vamos destruido claro entonces hay que sumar al goce del trabajo el goce del estudio al goce de pintar el goce de leer sumar también relativiza claro que también es lo que no puede el melancólico porque como es y en eso se parece al psicótico un poco que niega la mortalidad o sea no quiere saber de eso de que el otro de las diferencias de que el otro es otro entonces se identifica y ahí adquiere como esa esa completud ilusoria 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 que estúpido por eso siempre lo más cerca de la realidad tenemos que estar ¿no? porque cuando nos alejamos de la realidad nos acercamos a las ilusiones sí a la mamá bueno sí a esa totipotencia a esa totipotencia de la madre fálica que enferma eso es lo que enferma deja y la libido detenida la libido se estanca la libido se pudre ¿no? tanto que el melancólico es un asesino tímido se cree tan inmortal ¿no? que se mata pero sin saberlos está confundido ¿no? está claro y aparte ojo que la depresión está también en la base de otras enfermedades mentales ¿no? digo o trastornos orgánicos por ejemplo la anorexia es una de las consecuencias o una psicosis ¿no? como una negación alimentarse ¿no? durante la melancolía es uno de los síntomas a veces pero ojo que el anorexico no es que no coma come nada o sea está todo el día comiendo bueno digo hay gente que en el trabajo piensa que joder es que con lo que trabajo no consigo nada ¿no? porque no hace nada o sea hace nada exacto y también al contrario a veces son personas obesas ¿no? los melancólicos muy obesos pero bueno se comen al otro ¿no? se identificó con el otro y se lo ha comido lo quieren todo para él empezó a engordarse se les deprimió y engordó 14 kilos todo para él todo para él todo para él todo para alimentar claro a ese yo que se ha comido ya a otro claro y es así es una máquina perfecta el aparato psíquico sí siempre se satisface el deseo siempre si no es con psicoanálisis como decía nuestro nos preguntaba Guillermo si no es con psicoanálisis que el psicoanálisis lo que viene a hacer es que te pone la máquina a punto para que tú puedas sumar y sustituir ya está para que las operaciones psíquicas estén en funcionamiento y la libido esté en movimiento eso es lo que hace el psicoanálisis y no hacen los antidepresivos perdónenme pero es que los antidepresivos no resuelven el conflicto que está en la base de la depresión te drogan eso sí te drogan por un rato pero el conflicto sigue existiendo y además ahora sí existe la adición al fármaco la adición a esa droga es decir lo complejizan y además incluso a veces fomentan las conductas suicidas el antidepresivo bueno hace poquito se suicidó aquí una atleta española una medallista precisamente con los antidepresivos que tomaba que en cuanto se descubrió eso dejaron de ponerlo en televisión estaba todo el mundo con su desaparición su desaparición en cuanto se descubrió la verdad que se había suicidado tomándose los antidepresivos se dejó de hablar del tema jamás se ha vuelto a mencionar claro es algo de lo que no se habla el suicidio no se habla se ponen cifras nada más pero no no se entiende cuando uno no está en esa tendencia melancólica no se puede entender como uno se puede matar a sí mismo claro que realmente no es que se mate a sí mismo que mata al otro hemos dicho ahora en el simposio vamos a hablar del suicidio precisamente en el simposio de psicoanálisis grupo 0 que vamos a celebrar y de las empresas Guillermo que te recomendamos anotarte es el 25, 26 y 27 de octubre aquí en la escuela de psicoanálisis grupo 0 vamos a hablar del múltiplo interés del psicoanálisis para las empresas para la familia para la salud para la salud para todo y algunas de esas de las ponencias que se van a abordar son precisamente el psicoanálisis para las empresas y también el tema del suicidio o sea que va os recomendamos a todos anotaros a este a este evento que es es un una inscripción social del psicoanálisis que va a beneficiar a muchas áreas y sectores no os prohibéis porque la privación es la que nos puede llevar a una melancolía claro ay no lo quiero hacer no lo voy a hacer no 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 hago también añadir una nueva visión a tu empresa añadir un nuevo sistema de pensamiento que te va a ayudar a pensar las cosas de otra manera esas cosas que en la empresa ahora no te puedes explicar porque son inconscientes y entonces te chocas con los efectos ¿no? se ha deprimido al equipo ha dejado de producir o están pensando que lo han hecho mal o están ¿no? entonces uno se choca con los efectos pero si quieres incorporar a tu empresa una herramienta que te va a permitir leer de tal manera la situación que la vas a poder transformar psicoanálisis ¿no? esa es la herramienta para las empresas para conocer el mundo de lo psíquico en la empresa a ver ¿qué dice Guillermo? ciertamente que el psicoanálisis viene de la hipnosis se veía que en la hipnosis se podían producir situaciones orgánicas por ejemplo se le decía que se le ponía a una persona en trance agua caliente se le producían ampollas o lesiones en la piel el efecto placebo y no cebo es tan reconocido en el mundo médico que todo médicamente siempre se prueba contra placebo pero no se reconoce que también hay situaciones meramente orgánicas si ponemos todo en lo psíquico no pareceríamos que todo se da en la esfera psíquica desconociendo lo orgánico ciertas enfermedades no tienen nada que ver con lo psíquico si me contagio con bacterias sin darme cuenta al pasar cerca de una persona con una infección no hay situación psíquica es verdad pues no sí que hay situación psíquica incluso en ese caso porque el sistema inmunológico es la otra cara de la moneda en el sentido que cuando precisamente el deprimido se deprime su sistema inmunológico también se deprime es decir está más expuesto a infecciones bacterianas víricas y también el cáncer es una de las enfermedades en las que está más expuesto porque las células tumorales por la apoptosis celular se eliminan y también el sistema inmunológico trabaja la eliminación de las células tumorales cuando está deprimido no lo hace con la misma eficacia claro y además justamente el efecto placebo nos muestra como lo psíquico tiene un carácter fundamental en lo orgánico no es que haya orgánico y psíquico separado no existe no existe son a la vez se dan simultáneamente no hay enfermedad orgánica sin intervención psíquica claro y no hay enfermedad psíquica que no provoque algún trastorno orgánico de alguna forma digo o me lleva a no trabajar o me lleva a no poder amar o me lleva o me lleva a agujerear el estómago agujerear el estómago o a desarrollar o a favorecer el desarrollo de un cáncer claro entonces se dan simultáneamente vale está implicado el psiquismo en la enfermedad orgánica en la enfermedad psicosomática en la enfermedad histérica por mencionar tres que tienen una afectación del cuerpo de alguna manera la histeria es funcional pero también te puede paralizar un brazo una pierna o producirte alucinaciones olfativas o no si como dice Paqui no cualquiera enferma de cualquier cosa no también hay que tener cierta cierta predisposición esa enfermedad sí digo psíquica sí tendencia claro tendencia tendencia la empresa no toda empresa va a enfermar de una melancólica claro te digo pero siempre hay tendencias en uno melancólicas que la normalidad implica también incluir esas tendencias yo no puedo estar todo el día eufórico diciendo que bien que bien que bien me va a fenomenal me va a fenomenal no bueno es la otra cara de la melancólica ahora que hablas de la euforia podemos hablar también del trastorno bipolar que se conoce claro psicosis maníaco depresiva que sería esa alternancia de depresión manía depresión manía que la empresa hay veces que no puede que se hunde que disminuye su rendimiento y hay veces que hay como una exultación del yo del yo de la empresa que estaba destruido en la melancolía y que aquí está exaltado frente al frente al super yo de la moral entonces empieza a meterse en proyectos de una manera alocada sin tener el personal suficiente o la dotación económica suficiente pero es como una cosa un poco alocada también en la manía y se dan alternancias de manía melancolía bueno otra tendencia que puede darse la empresa tendencia pípula es como en esa lucha del yo y el super yo una vez te gana uno otra vez te gana otro una vez te gana uno una vez te gana otro decía joder ahí estaba fenomenal me fui de compra me ha comprado no sé qué y yo estoy hecha una mierda no puedo estaba pensando que incluso dentro de la empresa los diferentes departamentos pueden hacer de uno de uno está más masoquista el otro es el departamento digamos como más moral dentro de la compañía el que el que dicta las normas que también es una estructura compleja la empresa y que pueden darse las diferentes tendencias tomadas por distintos grupos o departamentos empresariales instancias claro cuanto menos cuanto menos rigidez hay entre los departamentos más flexible funciona la empresa vale y eso hace también que todos los departamentos interactúen de una manera fluida vale que a veces es no no esto es solamente el departamento tal no esto es solamente tal y eso es un error normalmente las empresas eso es un error digo hay que tener cierta comunicación cierta flexibilidad cierta fluidez entre los departamentos exacto entre las personas por supuesto pero sobre también sobre los departamentos sí sí y el jefe es el que permite que eso se produzca claro porque tiene que sumar tiene que ser el primero en sumar vale sí está este departamento pero está el otro departamento además estas personas están estas personas que son buenísimas en esto y estas otras que son buenísimas en aquello y también aportan unos departamentos a otros claro es como el aparato psíquico digo el inconsciente el pre-consciente y la conciencia también se relacionan con el yo con el ello y con el super yo exacto entonces y la realidad además y cuanto más fluidez hay y menos rigidez hay en cada una de esas instancias vale pues evidentemente más salud va a haber porque las cargas psíquicas fluyen de una manera más dinámica y además a veces hay departamentos que parece que no aportan tanto a la empresa son fundamentales y contra los que se tiende a atacarles o a criticarles o a desconsiderarles pero todos los departamentos son importantes en la empresa y fundamentales porque hacen funciones para sostener también a esos departamentos que hacen las grandes cifras o que ¿no? esos que están en primera línea entonces es una complejidad es un reflejo también de cómo funciona el aparato psíquico toda institución social toda producción social es reflejo de cómo funciona nuestro psiquismo tenemos más preguntas de Guillermo a ver a ver bueno los antidepresivos no producen dependencia en realidad las benzodiazepinas sí bueno ¿qué decir de los estudios con resonancia magnética donde se reduce el hipocampo y este regreso a su estado normal después del uso de los antidepresivos? ¿qué opinan de los estudios en los cuales se ha demostrado que gemelos idénticos desarrollados en ambientes diferentes si uno desarrolla psicosis el otro hermano tiene el 80% de probabilidades de desarrollar psicosis es decir gemelos idénticos dados en adopción en hogares diferentes 8 de cada 10 que uno le da psicosis el otro también la tendrá ¿no sería un buen negocio hacer estudios controlados de todas estas cuestiones? hablando de empresas disculpen tantas preguntas no siempre se puede dialogar con mujeres tan cultas como ustedes no se hagas la pelota después de decir eso es una actitud ambivalente si se te ha notado Guillermo hay amor y odio bueno no sé hay personas que toman antidepresivos durante toda su vida y permanecen en la depresión no se curan de la depresión llamadas depresiones crónicas dicen además pero nunca le pusieron un tratamiento psicoanalítico adecuado que además funciona muy bien es muy efectivo el tratamiento psicoanalítico en la depresión claro llevas 40 años deprimido y quieres venir y que en dos meses te transformemos pues es muy difícil ¿no? bueno respecto a lo de los gemelos no sé ni qué decirte ¿sabes? porque hay como un empeño en demostrar que la genética influye y la genética también nosotros estamos descubriendo que es un lenguaje y que por supuesto tiene las características de un lenguaje que hay inconsciente también ¿vale? en esas influencias genéticas ¿vale? que que sí que que el deseo es muy potente muy poderoso ¿vale? sí y además yo te recomendaría que leyeses el libro Freud y la que han hablado seis donde hay precisamente un capítulo sorprendente porque es una cosa hay una cosa ideológica también en la pregunta que le haces ¿no? entonces hay un capítulo sorprendente donde se trata el tema de la psicosis del autismo de la psicosis infantil síndrome de Down síndrome de Down hasta en el síndrome de Down se puede se puede llegar a pensar de otra manera sí entonces hay que hay que transformarse para pensar psicoanalíticamente el candidato psicoanalista es el primero que se tiene que transformar porque si no claro ya lo piensas ideológicamente desde una ideología que ya te detiene ya te hace pensar que es una cosa genética que no se puede transformar que el orgánico va por por otra vía de lo psíquico y no es así obviamente cuando ya el cuerpo está dañado en lo orgánico necesitas un tratamiento médico para curar esa cuestión pero si no resuelves el conflicto psíquico que te ha llevado a dañar el cuerpo se va a volver a dañar o se va a dañar tu vida sentimental o se va a dañar da igual se va a expresar por algún lugar ese deseo y con la psicosis la psicosis es un trastorno del lenguaje digo que que es una cuestión psíquica puramente la cuestión de la psicosis que tiene que ver con la forclusión del significante del nombre del padre entonces hay que ver hay que estudiar cada caso además tampoco se puede generalizar así el 80% no no hay que ver cada sujeto cada familia cada unidad familiar hay que estudiarla hay que escucharla bueno estudiarla no hay que psicoanalizar exacto y ahí es donde conseguimos resultados ¿no? el psicoanálisis no adivina no no predice no trabaja sobre el último efecto que es la palabra entonces ahí es donde encontramos la posibilidad de construcción de un del aparato psíquico del inconsciente de ese sujeto y siempre en la presencia de un psicoanalista nosotros los estudios esos tan generales que se hacen no estamos a favor yo no y tampoco estamos digo que no podemos ni a favor ni en contra que no nos interesa no podemos entrar porque no sabemos nada de lo psíquico en esos estudios ¿qué pasó? nosotros en ese caso lo que haríamos sería atender al paciente atender a sus familiares porque la psicosis implica un tratamiento de la familia mira para poder hacer un estudio veraz habría que tendrían que estar en psicoanálisis los encuestadores los médicos que participan cada una de las funciones que interviene en la encuesta y todos los sujetos encuestados o sea es la única forma de encontrar una respuesta de verdad claro y además eso que decía Magdalena es desde lo que dice el psicoanalizando que vamos a reconstruir las causas que llevaron a esa situación el psicoanálisis no adivina nada siempre va detrás detrás del paciente detrás del psicoanalizando para conocer o para que el paciente conozca qué es lo que pasó que lo llevó ahí a esa enfermedad a producir esa enfermedad porque ha sido producto de un trabajo psíquico inconsciente claro dices que mira lo que dice ahora el mismo Freud teorizaba porque una persona se enferma de una cosa y no de otra pero el primer elemento que proponía era el orgánico Freud era médico desde que nacen los bebés tienen diferentes personalidades unos son más risueños que otros otros más llorones otros más dulces bueno mira en primer lugar Freud empieza a trabajar con las enfermas histéricas que acuden a su consulta y sobre ellas empieza la construcción del aparato psíquico ¿vale? pero no es que se apoye en la enfermedad para desarrollar todo el psicoanálisis no, no, no al contrario incluso en la interpretación de los sueños tomar los sueños porque dice soñar soñamos todos no quiero que se vincule toda la descripción que estoy haciendo del aparato psíquico a la enfermedad a la patología no, él era médico y la primera tendencia fue esa pero luego en el desarrollo de toda la obra nos damos clara cuenta de que está hablando de un sujeto psíquico hablante claro cuando él escribe el proyecto de una psicología para neurólogos antes de la interpretación de los sueños antes de que se fundara el psicoanálisis él precisamente trataba de buscar la base orgánica de lo psíquico la base orgánica del trastorno psíquico que estaba estudiando en ese momento y que hizo con ese estudio donde buscaba que si las neuronas X que si las neuronas Y lo tiró a la basura Freud médico neurólogo concluyó que no se podía encontrar la base de lo psíquico ni en el cerebro ni en ninguna neurona entonces lo tiró otro dato dice desde que nacen los bebés tienen diferentes personalidades te recomendamos la lectura de nuestro primer libro la psicología a la luz del psicoanálisis donde claramente decimos que la personalidad es inconsciente por tanto si es inconsciente no existe antes se construye se va construyendo los niños cuando nacen tampoco tienen deseo digamos que es el deseo de los padres lo que enferma al niño si el niño se enferma de pequeñito es el deseo de los padres el que le ha enfermado al niño el niño nace es una placa sensible cuando nace no tiene nada está todo por construir todo su personalidad su carácter pero claro ahí en esas primeras identificaciones va a ir construyendo su claro nosotros recomendamos incluso que hasta los 18 años cualquier trastorno en el niño tiene que ser tratado también a los padres dice bueno también se están haciendo estudios sobre personas que están en análisis y se han visto cambios a nivel biológico y orgánico ah sí claro pero al revés con el psicoanálisis se están produciendo y se van midiendo los cambios que se producen a nivel orgánico claro es como que la ciencia experimental busca como siempre busca evidencias está poniendo en contraste la teoría psicoanalítica pero la ciencia ya manda la teoría ya está la teoría ya nos lo dice bueno si uno quiere buscar evidencia pues que la busque pero la evidencia está en la transformación del paciente en el análisis que va a ser evidencia y además el psicoanálisis permite transformarse por completo a una persona o bueno transformar esa parte un pensamiento es una frase en realidad de la estructura de su pensamiento que cambia y eso tiene efectos sobre su realidad pero son cuestiones que ya nosotros vamos armados con la teoría y se aplicamos y se aplicamos la teoría ya lo hizo Freud claro que se va a estar repitiendo para superar a Freud claro bueno tenemos dos intervenciones más y ahí tenemos una sí claro empieza a estudiar la histeria Charcot busca las causas orgánicas la escuela de Nancy dice que es más importante lo mental dice que el complejo de Edipo es universal pero escribe a Flies no creo más en mi paciente descubre la realidad psíquico ¿un niño enferma por el deseo de los padres? claro sabes que bueno ya sabemos que has estudiado y que te manejas la teoría pero dice conocer la teoría no es suficiente hay que psicoanalizarse para entender muchas de estas cuestiones por supuesto es parte fundamental el análisis muchas gracias por todo a ti también Guillermo María gracias y María a ti gracias y Paqui dice porque tras varias generaciones se pueden producir traslocaciones cambios genéticos pero ¿qué? cambios genéticos pero anterior a estos cambios hay una forma de pensar inconsciente un psiquismo familiar claro a veces decíamos hacen falta tres generaciones para que se produzca una enfermedad mental sí pero no hay un psiquismo familiar la construcción del aparato psíquico individual de cada sujeto se produce en una estructura familiar ¿vale? son las frases familias que se heredan no hay un psiquismo familiar ¿vale? no no es un psiquismo que se produce en cada uno y que a la vez es psíquico y social ¿no? que se hereda que se hereda todo lo que todas las adquisiciones de la civilización a lo largo de los siglos ¿no? uno las tiene que las construye en uno con la construcción de su aparato psíquico claro no es no está antes ¿vale? es desde el último efecto en este caso el niño por ejemplo ¿no? ahí se puede leer se puede reconstruir una historia de deseos familiar ¿vale? claro y no solo pero en ese sujeto y no solo con la enfermedad también con la salud ¿no? ha habido un trabajo para que sea un niño sano que crezca sano y que salga sea un hombre y una mujer en el mundo bueno nos encanta que participéis tanto nos hace fluir de forma diferente porque nosotras somos una empresa flexible que dejamos que interactúe en todos los departamentos claro os recordamos perdón os recordamos que están a vuestro servicio los servicios psicoanalíticos para empresas sí y también que para individuos también para individuos divididos divididos y gracias a Carlos de su vida con vuestra energía y que está en marcha el curso de introducción al psicoanálisis quedamos hoy además después de claro a las 12 y media de 12 y media a 2 que está abierto el periodo de matriculación en la escuela de psicoanalisis se pueden inscribir en cualquier momento grupo 0 y que lo que hacemos es introducirnos al pensamiento psicoanalítico para aprender a pensar psicoanalíticamente la situación 917581940 y como no nos hemos presentado nos vamos a presentar y nos despedimos de todos vosotros muchas gracias a mi compañera Virginia Valdominos y a la mía Magdalena se levanta psicoanalistas de la escuela de psicoanálisis grupo 0 buena semana nos vemos el próximo viernes exacto no 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 el próximo viernes no nos vemos no que es el simposio bueno nos vemos en el simposio en el simposio de psicoanálisis 25, 26 y 27 Madrid bueno esto sí que es una recomendación les recomendamos anotarse si no se van a sentir privados de la participación de un evento único Guillermo de verdad recomendación especial el simposio de psicoanálisis para que María Paki Mariana ya sé que estáis pero igual os lo sigo recomendando muchos besos a todos buena semana chao buen día a todos